hola amigos por trim bienvenidos a la programación de la fecha 7 el torneo de apertura en la liga 1 del perú en este 2020 lo que tanto estábamos esperando es esta reprogramación este reinicio en la liga 1 y si bien todavía empieza en agosto el 7 de agosto hay que decir un par de cosas a número 1 la apertura se va a jugar tal cual estaba programado las 19 fechas restantes estamos recién en la séptima así que no va a cambiar nada de clausura si va a cambiar la apertura no la segunda cosa que hay que saber es que no hay localías así que en teoría el consorcio de gol perú transmitirá todos los partidos incluso donde los equipos que no tenían el contrato como atlético grau y acuabamba el este y el alianza universidad no tenían contrato no habían firmado con la televisora supuestamente se va a transmitir y también hay que decir que este este feature todavía es tentativo unas cositas podrían cambiar tal vez con equipos de provincia que no pueda llegar a tiempo o por un contratiempo que ellos no quiera que ocurra la cuestión que esta programación salió hoy día y supuestamente hemos que respetarla hasta hasta agosto así que vamos de inmediato con esta formación que estará espectacular y empezaremos revisando las tales posiciones donde obviamente el alianza universidad era puntero con 16 puntos en segundo lugar estaba ayacucho fútbol con 13 al igual que el binacional y que universitario deportes con 13 también hasta este cuarto puesto recordemos que ingresan a la copa libertadores luego en el quinto lugar se encontraba melgar con 10 puntos al igual que el sencillo con 9 este caso utc de cajamarca con 9 y también el cántolo con 9 recuerda también que como se ha postergado la copa bicentenario hasta el octavo lugar van a ingresar a la copa su americana es decir desde melgar hasta cantalón en este caso ingresarían a la copa de su mercado el otro año luego en el puesto 9 se encuentra el huancayo con 8 al igual que el boys con 8 igual que la san martín con 8 el deportivo municipal se queda con 7 y vamos a ver qué pasa sin las edificaciones inmobiliarias luego te encuentra alianza lima con 7 puntos que seguramente repuntar con salas vamos a ver aunque hoy día perdió el amistoso los y el manu con 6 que yo creo que repuntar también con el regreso de noroña luego el vallejo con seis puntos cusco sudoku con seis puntos y a partir de acá ya están en zona de descenso recordemos que la federación ha dicho que haber cuatro descensos este año sí o sí si el sporting cristal que está con cinco puntos que yo creo que va a salir al menos estará peleando ingresar una copa el stein que está con cinco puntos el ya coman con cuatro que para mí estos dos equipos son los que son van a ir favoritos al descenso y el atlético ahora o que está con dos puntos apenas un equipo que no ha ganado ningún partido en lo que va de este esta liga 1 y empezará la jornada el viernes 7 de agosto a las seis de la tarde en el estadio nacional de lima por si acaso donde la academia cantonlado juega con universitario deporte es un partido que por ahí estar bien bien peleado lamentablemente la u tiene la baja de dos santos no va a jugar en este partido el cantonlado también dejó ir a su delantero estrella que este caso era se basa en la torre así que es un partido que paré me parece para mí es un encuentro la verdad muy interesante seguramente haber picos de audiencia en este encuentro a las seis de la tarde en el nacional donde la uva a querer mantenerse esas posiciones expectantes a lo que pase con este lo que diga alianza universidad e incluso por ejemplo la u podría ascender al primer lugar así que vamos a quedar que pasa el cantolo también quiere mantenerse esa pelea para ingresar a sudamericana así que no es un buen partido pasamos luego al sábado 8 de agosto a las 11 de la mañana el estadio alberto gallardo donde el carlos stein juega con el cusco fútbol club y es un partido que es por la baja el stein con una victoria podría pasarlo al cusco y salir de zona de descenso pero el cusco con una victoria que ustedes no crean al cusco podría ingresar a cupos de copas americanas y que es un encuentro que para mí va a ser muy interesante para poder ver vamos a hacer también el stein que dirigencialmente la verdad han dejado mucho que desear el cusco fútbol club que se ha mantenido tranquilo trabajando en cusco veremos qué tal este partido me parece que es un partido muy interesante para ver para ver qué tal el stein si es que tiene un repunte y lo mismo para el cusco fútbol club que me parece que es un rival que tiene jugadores interesantes así no se olviden 11 de la mañana en el estadio alberto gallardo pasamos luego a la 1 y cuarto de la tarde en el estadio alejandro villanueva de matute donde la universidad san martín juega contra el deportivo municipal un encuentro muy interesante ambas plantillas muy jóvenes apenas lo diferencia un punto en la tabla cualquiera de los dos con una victoria podría ingresar a cupos de copas o americana así que es un partido muy interesante para ver lamentablemente la situación dirigencial del muni no es nada nada alentadora de hecho si la federación le devuelve la garantía de edificaciones inmobiliarias el municipal no podría jugar este partido así que bueno qué pasa porque ahí en la prea me parece un encuentro muy interesante regresamos luego a las 3 y 30 de la tarde en el estadio alberto gallardo donde alianza universidad se enfrenta al carlos manucci partida son los partidos de la fecha y es porque fue el puntero alianza universidad pero el manucci un equipo que con noroña recuperar y ojalá que está al 100% un rival que corre bastante en ataques son unas balas así que yo veo acá un partido muy parejo a pesar de que solamente las apuestas alianza universidad será recontra favorito para mí el manucci es uno con noroña y otro sin noroña y con noroña ha demostrado las tres primeras fechas que un rival que mete mucho miedo porque tiene mucho ola así que nos saca un partidazo 3 y 30 de la tarde en el alberto gallardo y para cerrar la jornada del sábado vamos a las 5 45 regresamos al estadio alejandro villanueva donde el sport boy se enfrenta al sporting cristal partidazo también un encuentro en el que ambos tienen la necesidad de sacar los tres puntos el boys necesita por lo menos empatar este partido para poder tener una chance ingresar a la copa su americana y el sporting cristal obviamente el cristal tiene que ganar para salir a zona de descenso y por ahí tener una posibilidad para alcanzar la punta y quien sabe por el campeonato aunque le decía es muy complicado vamos a ver qué pasa para mí es un rival que con mosquera se va a potenciar bastante así que veremos que ocurre un encuentro que a mí en la previa me gusta bastante pasamos luego al domingo 9 de agosto a las 11 de la mañana en el estadio miguel grado del callao donde el sport huancayo juega con el utc de cajamarca un partido que es por ingreso a copa sudamericana la pelea por las copas el huancayo está solamente un punto del utc cajamarca que ha tenido relativamente actuaciones buenas lamentablemente ya no jugar en cajamarca donde ganaba más que todo así que es un partido por la menos parejo diría yo así que es un encuentro que por ahí no causa mucha expectativa pero veremos qué tal el huancayo porque recordemos que está jugando todavía copas americana este año así que es importantísimo que el huancayo se mantenga en un buen nivel pasamos luego a la 1 y cuarto de la tarde en el estadio nacional de lima donde el cienciano juega contra el atlético grado de piura un partido que la previa diría uno que es facilito para el cienciano lamentablemente ya no tiene la altura del cusco pero el cienciano tiene una plantilla que yo digo todavía es muy exigente a muy competitiva de hecho el cienciano con una victoria aquí podría meterle presión e ingresar a cupos de copa libertadores así que mucho ojito en este partido y el grado que obviamente tiene que ganar quiere ganar para debutar con tres puntos en la primera división después de muchos años así que cabe un partido que está aunque no crean muy parejo entero también así que veremos qué pasa en el nacional a la 1 de la tarde regresamos luego a las 3 y 30 de la tarde en el estadio miguel grado del callao donde el césar vallejo juega con el melgar de la equipa partidas o también el vallejo si bien no empezó bien en una plantilla muy buena en verdad también muy competitiva el melgar ni que decir ha dicho el negar con una victoria se pondría solamente tres puntos de la punta y por ahí estar peleando también el campeonato así que para mí es otro partido parejísimo yo creo que estos dos van a sacar chispas y también con muchas ocasiones de bola no se melgar un equipo que propone en arequipa o en el llano donde sea no tiene ningún otro factor que le impida jugar todo lo que el equipo permite el oa hijo creo que también con un poco más de trabajo podría dar mucha mucha pelea a cualquier equipo así que veremos un encuentro muy parejo y también con muchas emociones y para acabar toda la jornada dominical regresamos a las 5 45 al estadio nacional lima donde alianza lima recibe al deportivo binacional en el partido de la fecha ya andes a que lo sacaron de la alianza lima regresa y se enfrenta a sus ex compañeros aliancistas y seguramente va a tener hambre de revancha seguramente ya andes a pesar de que no se comportó de la mejor manera con el equipo íntimo ahora va a querer jugarse el partido a juan en lima juan contra sus equipistas y bien no está linchada me parece que es un partido con mucho mucho morro para ver qué es lo que hace ya andes a pero el binacional también tiene jugadores muy interesantes al colombiano arango por ejemplo aldeí rodríguez y ormantello a pesar de que están contentos con la dirigencia me parece que van a hacer todo lo posible para dejar una buena imagen y alianza lima obviamente también necesita ganar para meterse en los puestos de copas internacionales y obviamente también con varios alas empezar a pelear el título desde ahora así que veremos qué ocurre en ese domingo a las 5 45 y para acabar toda la jornada vamos al lunes 10 de agosto a la videna han puesto acá la videna como uno de los estadios donde se va a jugar la liga 1 en este caso la 1 y cuarto de la tarde juega el deportivo yacuamba con ayacucho fútbol club partido que en la previa no diría no pasa nada pero ayacucho dependiendo que pasa con alianza universidad que enfrenta manucci podría ser empatado en puntos también puntero de esta apertura así que mucho ojito con este encuentro que va a ser muy interesante y obviamente que el yacuamba también tiene que ganar para salir de zona de descenso lamentablemente no está empezando nada bien de hecho es el último equipo que ha empezado entrenamientos de una gran desventaja así que yo la verdad no laburo bastante este yacuamba pero veremos qué pasa es el lunes 10 de agosto no se está llevándoles la liga 1 la liga 2 escubiera copa pero no creo que haya partidos de la selección rumbo a catarros 22 porque están en el canal del fútbol peruano si les gustó el vídeo de like compártanlo suscríbanse con la campanita no vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Gracias!